Me encantaría, pero hoy la realidad es que ha sido difícil que se me tome en cuenta. Y dicen que la esperanza muere al último, así que intentaré seguir trabajando, y intentaré hacer las cosas lo mejor posible, y si Dios quiere, la oportunidad estará ahí. El entrenador es el que decide, y me parece que cuando hablamos de apoyo, apoyar es de todas las maneras, no solamente cuando uno está o cuando viene una Copa del Mundo, parece que apoyar es también respetar, y saber que las decisiones siempre intentarán ser lo mejor para la selección. Hay varios arqueros de mucha calidad, de experiencia, que hoy pasan por muy buen momento, me parece que es la posición que está mejor cubierta en la selección, y no solo de ahora, te hablo a través de la historia, ha habido grandes arqueros, íconos, referentes en el fútbol mexicano, y creo que hoy el momento también lo hay.